La luna llena significa muchas cosas para muchas personas. Para algunas personas, la palabra luna o soma significa intoxicación. Para algunos sugiere placer. Para algunos significa romance. Para algunos significa celebración. Para un buscador significa una noche de gran posibilidad, un día en el que muchos, muchos seres se han iluminado. Cada púrnima es ahora una oportunidad para estar en satsang con Sadguru. Únete a la transmisión web en vivo y experimenta meditaciones guiadas y procesos poderosos. Haz tus apremiantes preguntas y absorbe la sabiduría de Sadguru. Es una noche de enormes posibilidades. No hay que perdérsela. Únete al satsang de Sadguru en vivo cada púrnima a las 9.10 am y en retransmisión a las 7 pm tiempo del este. Inscríbete gratis.